¿Por qué papá? ¿Por qué papá, papá, por qué? El sangre no me va en vino ¿Por qué papá, papá, por qué? No, 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 un espíritu divino ¿Y por qué son tanco? ¿Por qué me llego en vi Indiana siempre? Y me llego en tu y arranco Lungo la estrada y así inutilmente Hay siempre un poco de blues en fondo a los ojos Hay siempre un poco de blues en este cielo Hay siempre un poco de blues para ti Hay siempre un poco de blues en mi sorriso ¿Por qué papá, papá, por qué? Mi son un poco perdido ¿In qué ciudad? ¿In cuáles barrio? Te he tolto el mío saludo Vedi, soy tanco Como si fuori en viaggio la sento Y te manchi tú y arranco Hay ciertas jornadas que no son ciertas por nada Hay siempre un poco de blues en fondo a los ojos Hay siempre un poco de blues en este cielo Hay siempre un poco de blues para ti Hay siempre un poco de blues del tuyo sorriso Y una escalera que tiene más Cuando ando Solo en vena Está donde va Fino y fondo Y una escalera que tiene más Tornolando Mas si amo en vena La noche va Se está culando Siempre un poco de blues en fondo al yoqui Siempre un poco de blues en este cielo Siempre un poco de blues para ti Siempre un poco de blues del tuyo sorriso Siempre un poco de blues en este cielo Siempre un poco de blues en este cielo Siempre un poco de blues en verdad Siempre un poco de blues del tuyo sorriso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!